Lo más importante es la relación con Él. ¿Por qué? Yo creo que para Él lo más importante es nuestra relación con Él porque Él nos está preparando para vivir una eternidad con Él. En un noviazgo, una pareja se conoce, se descubre, pero todo el tiempo están pensando en cómo va a ser el convivir el resto de la vida juntos. Entonces, la vida cristiana es igual. Estamos viviendo un noviazgo con Dios. Es más, la Biblia dice que la iglesia es la novia, que las bodas del cordero van a ser allá arriba. Estamos viviendo una vida, un noviazgo en el que lo que estamos aprendiendo es a relacionarnos porque a veces para los cristianos es tan fuerte la realidad natural que no le damos importancia, la verdadera importancia a lo que tiene la eternidad, pero para Dios la eternidad es su ambiente, es su vida. Y entonces, Él nos está preparando para relacionarnos. ¿Pero será tan importante para Él relacionarse con nosotros? Claro que es importante. ¿Sabe a qué punto? Que Él dio su vida en la cruz porque se negó a pasar una eternidad sin nosotros. Él nos quería ir con Él. Nos hizo para que estemos con Él. Cuando la palabra dice que formó discípulos, dice hizo y estableció a doce discípulos para que estuviesen con Él. Él es un Dios de relación y Él nos ama en serio. Y uno quiere estar con el ser amado. ¿Sí o no? Uno quiere estar, quiere estar con el ser amado. Por eso, nosotros cuando le predicamos a alguien acerca del mensaje de Jesucristo, le decimos que el cristianismo genuino no es una religión, es una relación. Exactamente, es una relación. Pero a veces no entendemos bien cómo edificar esa relación. ¿Qué nos vincula con el cielo y cómo podemos hacer para crecer en esa relación? A mí me gustaría que cuando yo termine de predicar esto y venga revelación de Dios, usted termine abrazado así con el cielo, abrazado con el Señor y sintiéndolo cerquita y que no haya nada que lo separe de Él. Y que usted pueda alcanzar el nivel más alto de relación con Dios. ¿Le gustaría? El primer nivel de relación, el básico, es la fe. No podemos avanzar en nada de crecer con Dios, de tener amistad con Él, de tener comunión con Él, si primero no tenemos fe. Dice, es necesario que el que busca a Dios cree que le hay, o sea, que existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, uno necesita saber que Dios es real, uno necesita la revelación de que Dios es real y de que Cristo vino a la tierra a buscarme. Necesito la fe en la salvación para poder iniciar mi relación con Él. A partir de ese momento, la llave de mi relación con Dios es mi fe. Pero la fe no es la única manera de relacionarse con Dios, pero sí es la llave de entrada a la relación con Dios. Entonces, a lo largo de toda nuestra vida, la fe va a ser importante, porque la fe la hemos recibido en medida. La Biblia dice que Dios es el autor de la fe y que nos da a nosotros en diferentes medidas. Y nosotros podemos hacerla crecer o podemos disminuirla y hasta podemos perderla. El problema es que nosotros somos salvos por la fe, no por las obras. Y si perdemos la fe, no tenemos entrada al cielo. Por más que alguna vez hayamos sido buenos cristianos y gente de fe. Me va siguiendo, ¿no? Entonces, usted va a encontrar que en el mundo hay muchas personas que tienen fe en Dios, pero nada más con Él. Es como, yendo al simbolismo con el noviazgo, es como un hombre que dice, un muchacho que está mirando a la vecina ahí de la vuelta y le pregunta, ¿cómo andan las cosas con ella? Me encanta, sé que existe. Y sé que me encantaría que pase algo, pero ni hemos hablado. Pero ni siquiera te da la hora. Sí, el otro día me dijo que son las nueve y media. Pero nada más. Entonces, eso es la fe. Saber que Él está ahí. Y por la fe, uno empieza a recibir crecimiento en conocimiento de Él. Entonces, es la llave, es la puerta. Necesitamos mantener y activar la fe. Hay mucha gente que viene para recibir un milagro y hasta lo recibe porque tiene fe. Pero no ama a Dios, no tiene relación con Él, no hay amistad con Dios, no hay nada. Solo hay fe porque es lo básico. Hasta hay muchos religiosos que llevan adelante una vida religiosa, cumplen los rituales de su religión, asisten a sus reuniones cada día, cada domingo, cada día que le toque o lo que sea. Pero no tienen ninguna relación con Dios. Pero ¿y por qué, si tienen fe, por qué van a religiones o actividades que tal vez ni entienden por qué las hacen? Es que está en el nivel básico, tiene la fe. Y hasta muchos de ellos van a ser salvos porque entendieron que Cristo murió por Él. Ahora, la fe es que empezará a enriquecerla y empezará a crecer. Yo oro que hoy comience un crecimiento que te ponga cada vez más cercano a Dios. Porque el acercamiento a Dios tiene doble efecto. Si yo me acerco, obviamente estoy más cerca, pero dice que si yo me acerco a Él, Él se acerca a nosotros, exactamente. Así que la fe va a ser una llave y una clave para mantener sana mi relación con Él. Ahora, la fe fue el piso. ¿Cuál es el primer paso del crecimiento? O sea, mi segundo nivel de relación con Él. Ya no es la fe. Hay algo más. ¿Qué es lo más importante que yo tengo que desarrollar en mi relación con Él? Es el amor. Es el amor. ¿Sabe qué? El primer mandamiento que Dios estableció es el amor. ¿Sabía eso? El amor es tan importante que Dios describe así. Aunque yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios, fuera un sabio y entiendo toda ciencia, si tuviera toda la fe de tal manera que ando moviendo montañas de aquí para allá y no tengo amor, nada soy. Pero ándale, van resucitando muertos por ahí. No sos nada. Porque el primer paso para vivir una eternidad con Dios es amarlo. Porque si no, va a pasar como en los matrimonios terrenales. Nos vamos a soportar los que no tienen a Dios. Esta es una relación de amor. Dice, Y si repartiese todos mis bienes para dar a conocer, para dar de comer a los pobres, estoy hablando de una consagración altísima. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, el amor produce una relación sana. La palabra dice que el vínculo perfecto es el amor. Yo me relaciono con Dios por la fe. Yo me pongo de rodillas por la fe para pedirle que haga algo o para entregarle mis cargas, tal vez. Pero mi vínculo constante con Él es te amo. Y cuando Él viene, no me viene a decir, hijo, ¿qué te hace falta? Primero me dice, te amo. Porque es lo que nos va a mantener en un vínculo perfecto durante toda la eternidad. En este noviazgo nos estamos preparando para disfrutar una relación de amor con Él en el cielo. Ahora, el amor produce efectos en nosotros y es que aprendemos a ser buenos cristianos por amor. Porque el amor a Dios, el verdadero amor a Dios produce obediencia, produce servicio. En Juan, Jesús está enseñando y dice, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. ¡Qué fuerte! Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Mire qué relación tan profunda es la del amor que cuando yo lo amo a Él, entiendo y guardo sus mandamientos por amor. no porque hay un líder atrás mío, un cura atrás mío, alguien mirándome a ver si si cometo errores o estoy haciendo algo malo, sino que el amor de Dios hace que mi corazón desee obedecerle, quiera obedecerle. porque es una relación genuina de amor que genera obediencia genuina, no obediencia vacía. La obediencia religiosa, tengo que hacerlo, lo hace rezongando, pero yo cuando lo hago por amor, lo hago con gozo y con alegría, obedezco al Señor con ganas. Me es fácil vivir la vida cristiana porque obedecerle, porque le amo, es lo que me gusta, que alguien me diga una mena extra. Dice, y porque me aman, mi Padre los amará a ellos. Entonces, cuando usted activa amor, Dios Padre te ama de una manera especial. Dios amó al mundo, pero a los que aman a Cristo reciben un mayor amor de Dios. Hay medidas de amor del cielo hacia la tierra. La Biblia dice que Dios va a amarte como a un hijo que le obedece. Claro, cuando lo amamos a Jesús, Él nos ama más, obedecemos más, también nos ama más. Entonces, y Jesús mismo, arma las, sigue completando, dice, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. O sea que, cuando uno está en una relación de amor, crece la revelación de quién es Él. Él se hace conocer, Él nos muestra, se abre para nosotros porque es una relación de amor. usted puede entrar a trabajar en una empresa y vivir en esa empresa y jubilarse en esa empresa toda su vida y tal vez conoció al que estaba a cargo de su área durante toda esa vida, pero a su esposa la conoce más y ella a usted lo conoce más porque una cosa es la relación laboral y otra cosa es una relación de amor. Entonces, hay personas que viven el cristianismo apenas conociendo lo básico de Dios, experimentando y disfrutando lo básico de Dios pero aquellos que aman a Dios lo descubren cada vez más y cuanto más lo conocen más se enamoran y cuanto más se enamoran más lo conocen y empieza el círculo virtuoso, empieza por conocerlo más le amo más y por amarle más lo conozco más y va generándose una relación viva y creciente de relación con Él porque nos amamos y cuanto más lo amo el Padre me ama a mí y yo estoy obediente y el Padre me ama y yo lo amo a Él y Jesús dice y yo los amo y porque me aman me daré a conocer a ellos. Usted no le abre el corazón a cualquier persona pero cuando está enamorado usted le abre el corazón a esa persona. Jesús hace eso con nosotros nos abre el corazón. Ahora en un momento Jesús dice bueno yo me voy me van a crucificar pero no los voy a dejar huérfanos voy a enviar al Espíritu Santo y después voy a resucitar y me voy a manifestar a ustedes y no al mundo. El futuro del cristianismo no es lo que ustedes vivieron más o menos les estaba diciendo a los discípulos ustedes caminaron conmigo acá en la tierra pero lo que viene es diferente yo me voy y voy a vivir en ustedes. Y entonces le dijo Judas no el Iscariote sino otro discípulo con el mismo nombre le dijo Señor ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Y Jesús le contestó todos los que me aman harán lo que yo diga. Obediencia. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Vendré a Él y me manifestaré a Él dice la palabra. Vendremos y estaremos para vivir con ellos. Entonces los que tienen una relación de amor con Dios que es lo central y lo más importante no solamente que va a crecer en conocimiento de Él se va a sentir más amado que nunca sino que además de eso Dios se va a manifestar. Dios se manifiesta y hace cosas poderosas por la fe pero por amor y por una relación de amor hace cosas más grandes. Yo a veces digo Señor ¿por qué en este se manifiesta tanto y en aquel está más limitado? Y no hablo solo de milagros porque hay personas que tal vez aman muy poco a Dios pero cuando tenían amor cuando recibieron el don pero el don es irrevocable y después ya no lo aman tanto y siguen haciendo milagros pero se manifiesta en la persona en su mirada en sus palabras en su corazón en el favor de Dios en todo lo que hace en el perfume de Cristo en lo que tiene los que aman a Dios tienen perfume de Dios sobre ellos se siente a Dios se huele a Dios muchas veces me pasó que estamos conversando con alguien o nos atiende alguien en un café con mi esposa o en un hotel o en la calle en algún negocio y cuando el vendedor se va para adentro les digo tiene algo tiene algo tiene que ser cristiano hay atmósfera hay perfume y después sin querer por ahí o le queremos predicar o simplemente nos conoce y dice yo también soy cristiano ya sabíamos lo sentíamos esa persona no solamente es cristiana esa persona ama a Dios por eso me di cuenta que tenía a Dios porque se manifiesta en ellos los que aman a Dios muestran a Dios entonces hay cristianos que les cuesta amar a Dios y son fieles su nombre está anotado en el libro de la vida pero es más difícil ver a Dios en ellos porque no está esa relación perfecta de amor y sabe si nos vamos a preparar para una eternidad con él tenemos que aprender a amarlo cada vez más el amor también puede crecer también lo hacemos crecer y el amor uno lo ejercita en la obediencia entonces eso desarrolla lo que Dios te va a entregar me dice amén o no amén aleluya dice todos los que me aman harán lo que yo diga mi padre los amará vendremos a vivir con cada uno de ellos o sea se manifiesta versículo 24 el que no me ama no me obedece saben le preguntaron al señor cuál es el mandamiento más importante de todos y el señor dijo el señor dijo oye Israel tu Dios es uno solo y lo amarás con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu fuerza ese es el primer mandamiento y el segundo tan importante como el primero amarás a tu prójimo como a ti mismo señor pero y el tema del no matarás no mentirás no son todos secundarios el primero es amarás hay gente que no mata no roba no anda con la mujer ajena nada de eso pero por ahí no se da cuenta que no está cumpliendo el más importante si no lo ama a Dios ahora se alcanzó a dar cuenta y ustedes ahí conectados le pregunto se alcanzaron a dar cuenta cómo es nuestro Dios para que el mandamiento más importante no sea ni que lo adoremos ni que lo adulemos ni que pongamos fotos de él por todos lados lo más importante que es que me amen Dios mío que corazón tiene este Dios que maravilla descubrir a alguien que lo que más le importa que yo lo ame a él por eso él marcó y dijo el mandamiento número uno es el amor amen mandamiento número dos amen a los demás porque es parte de su sustancia claro que sí ahora cuando yo lo conocí por la fe y empecé a amarlo y a descubrir y a crecer en el amor con él Dios se manifiesta a mí o a cada uno y entonces empezamos a descubrirlo y ahí entramos a un nivel más alto todavía de relación que es el temor a Dios ¿qué es el temor a Dios? es que más allá de sentirme amado cuidado y mimado y perdonado y aceptado por él estoy descubriendo su majestad y me 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 cohibe él me mira con una sonrisa pero es tan grande su majestad que igual me da como una cosa así que no quiero fallar descubro que él es poderoso que él me ama solo porque quiere amarme y que si no fuera por la gracia que le está aplicando sobre mí le haría un soplido y se terminó mi vida y Dios puede hacer así dar vuelta el 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 universo en un instante con una palabra el vivir con el temor a Dios es tener una revelación de su majestad de su majestad el apóstol Pedro caminó con él lo vio sanar lo vio multiplicar panes y peces escuchó sus enseñanzas recibió unción para hacer milagros él también se conocían bastante pero el día de la pesca milagrosa su relación era muy nueva con Dios pero era uno de sus discípulos estaban pescando ahí le dijo bogamar adentro y fue justo antes de su llamado cuando vino la pesca milagrosa lo que le vino a lo natural habrá sido sacar cuentas sacar del bolsillo a la calculadora y ver todo lo que significaba toda su vida él sacaba cuatro pescados y sacaba las cuentas cuántos días iba a comer con lo que vendía ahí o con dice cayó postrado delante de él porque temor se apoderó de él es más dijo una cosa ridícula porque todavía no conocía muy bien los mensajes de Dios y cayó y dijo señor apártate de mí porque soy hombre pecador se le había revelado la majestad y la santidad de Dios el temor de Dios y eso activó el llamado sobre él ¿saben? el profeta Daniel tuvo una experiencia con Dios y cuando lo vio cayó como muerto Juan era el discípulo que más cercanía tenía con Dios conocía hasta los susurros de la voz de Dios porque cuando se sentaban todos Juan corría y se sentaba al lado de él en una relación tan fresca tan pura estaban ahí él hablaba algo bajito y él ya la escuchaba sin embargo no se le había revelado la majestad de Dios hasta que estando confinado en Patmos en una isla en donde mandaban los presos pasó años ahí y dice yo estaba en el espíritu en el día del señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta él escribió el apocalipsis allí y está describiendo lo que le pasó que decía yo soy el alfa y la omega el primero y el último escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias 12 y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete a uno semejante al hijo del hombre no dijo lo vi a Jesús vi a uno que se parecía mucho a él pero no era el mismo estaba vestido en majestad lo describe dice tenía una ropa que llegaba hasta los pies ceñido por el pecho con un cinto de oro su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana no es que se le puso canoso al señor de golpe porque si fuera por eso habíamos unos cuantos que estamos medio glorificados acá ese era brillo resplandor dice sus ojos eran como llama de fuego y sus pies semejante al bronce derretido imagínese refulgente como en un horno y su voz como el estruendo de muchas aguas y él tuvo un entendimiento de su autoridad en su mano tenía siete estrellas pero no es que él vio así cuando uno dos tres cuatro cinco él vio algo que trata de describirlo con palabras vio la autoridad de su boca cuando le habló dice porque era como una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza es como que usted en febrero acá en el Chaco sale a la calle a la una y media de la tarde y mira hacia el sol y lo observa si lo puede ver así lo vio Dios así vio a Dios él en ese lugar cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí él muchas veces había sentido la mano de Jesús y le daba ternura sobre él pero después de ver todo lo que vio él cayó como muerto no podía ni respirar y siente esa mano yo creo que tembló cuando sentí esa mano sobre él diciéndome no temas yo soy el primero y el último ¿sabe? cuando alguien se le revela la majestad y el poderío de Dios ajusta su relación con Dios el mundo que no lo conoce a él lo trata despectivamente y Dios no los juzga o no los no los corrige porque no lo conocen si vos sabes que me compré un auto nuevo se lo pedí al flaco y el flaco me lo mandó de allá el flaco Inri le decía uno claro tenía un crucifijo y él le pedía ese crucifijo siempre pero no tiene idea quién es Dios otros que cuando algo le va mal se enojan con Dios sí porque vos no tienen idea quién es él pero cuando nosotros ya hemos caminado en la fe ya empezamos a amarlo y tener una relación fresca de amor con él Dios se revela a tal punto que decimos wow wow el que tiene temor de la majestad de Dios no está en la pavada no se aparta del Señor por una pavada sino que dice Dios mío este es mi Dios Moisés estaba ahí dudando qué es lo que iba a hacer con Dios y estaba y cuando Dios le muestra su majestad wow quedó impactado Elías le pasó lo mismo Moisés le dijo mostrame tu rostro dice si te muestro mi rostro te mato no vas a ver mi rostro porque te vas a morir pero te voy a mostrar a mi espalda aunque sea y cuando Dios le mostró la espalda de Dios lo cubrió con la mano pasó delante pero él ahí no se midió se movió en majestad lo cubrió con la mano y pasó delante y cuando se alejó fue tan grandioso que él empezó a gritar y a saltar como un adolescente y a los gritos así desgañitados estaba diciendo Jehová Jehová grande y temible que amas y que es tardo para la ira y grande en misericordia y que visitas la maldad hasta la tercera y cuarta generación pero que eso de una lección de teología no vio la majestad de Dios tan grande y entendió tantas cosas juntas que se atoró dijo lo que le salió en ese momento pero estaba viendo demasiadas cosas yo tengo que decirte algo cuando uno tiene solo un nivel de fe que no se activa por el amor y que no lo lleva a la revelación de quien es Dios usted tiene un cristianismo pequeño pero cuando usted ama a Dios con toda su alma su fe comienza a crecer usted descubre quien es él y usted se da cuenta que tiene un Dios tremendo que todo lo puede que el diablo no lo puede tocar que el diablo no lo puede parar que el diablo no puede hacer nada por usted y que nada ni nadie puede impedir que usted sea bendecido y ministrado por el cielo vivir con Dios no es solamente tengo fe en él como dice la multitud por ahí lo conozco y le amo y le conozco tanto que cuando pienso con él pienso en el suspiro cuando el diablo me dice te voy a hacer algo yo me sonríe y digo si supiera con quien te estas metiendo porque uno esta sabiendo quien es el ahora nos estamos preparando para una eternidad con el esto es nuestro noviazgo en el que nos estamos formando para ver como vivimos toda la eternidad con él puede haber algo más que amarlo con toda el alma que descubrirlo y tener esa ese temor reverente por quien es él que me dice usted en su casa se anima a decirle señor yo quiero más quiero más quiero más quiero ir más allá hay un nivel más alto más alto que a veces suena tan simple que lo ponemos en un nivel más bajo es el nivel de la amistad con Dios amistad con Dios yo he visto matrimonios que se conocen y son fieles hasta que se mueren pero que su vida no fue romántica en la última en la segunda mitad de su matrimonio hay otro que sí mantener esa relación de noviazgo siempre es un es un regalo y les aconsejo a los varones que vuelvan a conquistar esa relación de noviazgo en la casa pero sí he notado que no todos los matrimonios tienen una relación de amistad entre ellos entonces viven la vida matrimonial planifican los hijos planifican la casa y lo que van a hacer y todo esto pero yo voy a salir así que salgo con mis amigos no digo que está prohibido que está mal eso estoy diciéndoles que prefieren una amistad afuera porque no es la amistad de la casa la amistad principal pero he visto matrimonios donde son amigos son amigos es lo que intentamos todo el tiempo con mi esposa desarrollar algunos dicen ustedes ya hasta se parecen como piensan es más muchas veces alguien pregunta algo muchas veces todos los días y respondemos exactamente al mismo instante con la misma palabra y nos miramos y nos reímos y bueno son 37 años entonces cuando en un matrimonio hay una relación de amistad ahí uno se siente acompañado no es solamente bueno hay alguien que está en mi casa que me recibe cuando vengo sino que hay algo que va más allá es una relación más fresca es una relación de amor sumada a una relación de amistad y ese es el plan de Dios Jesús Jesús le enseñó a su equipo a obedecerle a temerle eran gente de fe les enseñó a tener fe y les dijo ¿hasta cuándo van a ser gente de tan poca fe? hasta que ellos empezaron a crecer les enseñó a ver su majestad cuando subieron al monte de la transfiguración ellos no volvieron igual ya no era che Jesús no, no, no sabían quién era lo habían visto charlando con Moisés y con Elías y lo traían aquí y lo tenían al lado de ellos ahora Jesús nos quiere llevar al nivel de la amistad es el nivel en el que uno ya comparte el corazón ya abre su corazón sin límites y Dios quiere abrir su corazón sin límites con nosotros en Juan 15 él les dijo ya no los voy a llamar siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor pero los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre yo se las he dado a conocer ¿saben? no les voy a guardar nada Dios tiene códigos como amigos estaba por soltar juicio y dice voy a hacer algo así y no se lo voy a contar a mi amigo Moisés voy a hacer algo así y no voy a... dice con Moisés hablaba cara a cara como quien habla con un amigo con Abraham le dijo no te voy a ocultar nada de lo que hago él está buscando llegar a una relación en que no tenga que cuidarse contigo sino poder decirte todo lo que hay en su corazón y dice pero el que quiere ser amigo se mostrará amigo dicen proverbios o sea que él está esperando que nosotros también no le ocultemos nada para él nada es oculto porque él lo sabe todo pero él sabe lo que nosotros queremos compartirle ah sí pastor pero eso no es para mí ¿sabe una cosa? la iglesia está llena en el mundo llena de cristianos que tienen fe aman a Dios tienen temor de Dios pero hablan estrictamente lo que necesitan no tienen tiempo de amistad con él la amistad es cuando uno puede conversar cosas importantes y cosas no tan importantes también entonces señor acá está la lista de lo que me hace falta y yo te honro y te bendigo Dios mío ayúdame a ser mejor y quiero servirte y quiero que hagas crecer mi ministerio y quiero que hagas crecer mi negocio y que me ayudes en esto señor amén y amén ¿y la amistad? ¿y los mates? un día alguien me dijo yo quiero ser pastor como usted así tomo mate con Dios como tomó usted y yo le dije eh pará somos todos igual no te preocupes buscá yo también oro dije que no años después dije ah no eso es amistad sí tomo mate con Dios porque a veces le hablo cosas que no tienen nada que ver con lo de aquí señor ¿por qué me hiciste tan arigón? ah te gustaba así perfecto señor si te encanta si te gusta me encanta estar así señor porque tengo charlas con él sobre cosas sobre cosas onzas y él me habla me cuenta me explica y en la relación con él llegué al punto en que nos bromeamos pastor no sea irrespetuoso él me hace más chiste a mí que yo a él les digo y siempre siempre es muy creativo para hacer esta clase de broma cuando él la suelta me la suelta siempre viene impregnado del óleo de alegría siempre forma parte de un momento él no es que él tiene humor y después por ahí saca el óleo y te echa no no el gozo de él es el óleo de alegría entonces a veces él me hace y me río y me puedo decir ¿qué te pasa? no me río no contame curiosidad femenina y entonces le comparto Dios mío otras veces me hace bromas cuando estamos ministrando el gozo en una reunión de discipulado o en algún culto y estamos y estamos y por ahí el señor me hace un chiste sobre uno que está caído y le habla y le habla y le digo ¿sabes qué dice Dios tal cosa? y el otro que ya estaba tentado se despanzurra y todos los que están al costado sienten y dicen pero no fue tan chistoso no no venía la unción del gozo junto con esto entonces amistad es mucho más allá de te alabo Dios necesito esto señor perdoname mis errores no 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 eso ya estamos arreglando y estamos viviendo yo camino en obediencia en lo que puedo sé que soy imperfecto sé a dónde apunto pero sé que él me ama y que me acepta tenemos una relación sana en esa dirección pero él dice ¿por qué no vamos a un nivel más alto todavía? vamos a pasar una eternidad juntos ¿qué tal si empezamos a contarnos todo desde ahora? y entonces cuando estamos y pasamos tiempo allá lo disfrutamos siempre pero allá va a haber la plenitud del gozo la plenitud de la paz la plenitud de ser feliz el señor me hablaba hace un rato y me dijo ¿te imaginas lo feliz que vas a ser? hace dos o tres días ven en el auto ni siquiera estaba orando ¿te imaginas lo feliz que vas a ser? ¿por qué señor? ¿me regalás algo o qué? no lo feliz que vas a ser cuando estemos juntos allá y en un momento es como que él corrió un poquito el velo y pude imaginarme la plenitud del gozo en su presencia ayer fue la plenitud del gozo en su presencia todo el tiempo donde no va a haber ni un instante de bajón donde decir ¡guau! este tiempo es lo más maravilloso que pasé en mi vida que no se termine nunca y Dios dice esto es eterno tranquilo disfrute entonces ahí es donde nosotros empezamos a desarrollar amistad con él ¿sabe? mucha gente conoce el versículo que dice echando toda nuestra ansiedad de él porque él tiene cuidado de nosotros y muchos se ponen de rodillas y le dicen señor estoy cargado por esto ayudame y entregan su angustia pero a veces no es completa a veces se guardan un poco le debe pasar a usted ahí también ¿y sabe de qué se trata? que cuando usted tiene amistad con él y usted quiere entregar su ansiedad es tan fresca y tan profunda la relación y usted fluye con él y le entrega todo si había una amistad previa es difícil sentarse delante de un consejero profesional al que usted lo conoce ese día y le tiene que contar las intimidades más fuertes de su vida para poder entregarle su carga pero cuando usted desarrolló la amistad con Dios todo 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 va sobre él y usted recibe la plenitud de la paz con Dios y al hacer eso usted abrazó al Señor para no soltarlo nunca más y por vivir una vida de relación así usted está cada vez más lejos de la religión vacía algo así para que me vean que yo tengo a Dios no, no, no el que lo tiene a Dios así en amistad no le importa lo que piensa el de al lado porque simplemente lo amo y listo y su fe crece cada vez más y su amor se vuelve cada vez más tremendo y Dios se muestra tan majestuosamente que usted lo ve cada vez más grande y nada le da miedo por eso dice el perfecto amor echa fuera el temor yo no entendía que tenía que ver el amor con no tener temor es que el amor te trae revelación dice me mostraré cada vez más y cuando tenés un Dios tan gigante y lo estás viendo todo el tiempo cualquier pavada que viene a afectarte no significa nada y no hay temor y cuando vas creciendo en el temor reverente a Dios en la fe y en tu amor y lo amás cada vez más y no adorás así nomás como para cumplir con la que está al lado sino que vos le estás hablando de corazón a corazón y empezás a activar tu amistad con Él quiero decirte que Dios se te va a volver tan real cada minuto de tu vida que no le vas a tener miedo a nada ni nada te va a afectar y el diablo no podrá entrar porque Dios está viviendo realmente ahí donde estás no va a poder entrar ni en tu casa ni en tu familia ni en nada pero necesitamos tener ese corazón de decir Señor yo no tengo religión tengo relación pero no como muchos cristianos lo dicen y no tienen ninguna relación estás listo para crecer yo dije cuando empecé a predicar lo mismo usted ahí yo dije cuando empecé a predicar yo quiero que usted termine esta reunión abrazado al Señor Jesús por el Espíritu Santo y sintiendo el abrazo de Él diciéndote Dios te amo no te voy a dejar jamás no te voy a soltar y usted le está diciendo Señor yo tampoco quiero amarte más quiero conocerte más quiero descubrirte más y quiero ser un buen amigo tuyo Señor como me gustaría ser tu mejor amigo aquí en la iglesia ser tu mejor amigo aquí en la tierra es lo que yo anhelo que tal si activamos la unción que tal si activamos esa presencia de Dios en nosotros yo le invito a que usted haga una oración personal con Dios por un momento y tenga cuidado porque Dios va a responder esa oración que haga así que le invito a que usted se conecte con el cielo en una actitud de reverencia a Él sabe que nuestra actitud de reverencia con Dios cambia de acuerdo a la revelación que tenemos de Él cuanto más descubrimos su grandeza mucho más fuerte es nuestra relación con Él y nuestra oración es más respetuosa con Él tal vez ojitos cerrados o si quiere inclinar su rostro pero sobre todo aquiete pensamientos y déjelo al Señor que se muestre déjelo que se acerque usted está deseando acercarse a Él y Él se está acercando viva la experiencia de sentir que a pesar de sus fallas sus errores pecados cosas que huelen mal Él se acerca porque Él con su gracia nos da fuerzas para vencer y nos santifica mantenga esta actitud por un momento y ahora dígale Señor yo quiero una verdadera relación contigo quiero una verdadera relación contigo dígale Señor quiero conocerte más para creer más por favor hace crecer mi fe yo sé que mi fe es la puerta de entrada de las cosas del cielo a mí y es la puerta por la que mis oraciones llegan allá quiero agrandar esa puerta quiero agrandarla quiero abrir de par en par mi relación con el cielo por medio de la fe aumenta mi fe Señor hace crecer mi fe eso dígale con la boca use mi misma palabra o sus propias palabras lo que quiera pero dígale hace crecer mi fe aumenta mi fe Señor y ahora Señor yo quiero aprender a amarte Señor estoy enamorado de ti en su casa repita también Señor estoy enamorado pero quiero amarte más quiero amarte más quiero crecer en amor quiero llegar al nivel de amor perfecto que viene de ti Señor yo sé que cuando te amo voy a ser más obediente cuando te amo voy a conocerte más vendrá más revelación mi fe también va a aumentar y mi amor por ti aumentará y yo sé que ya me amas como soy pero que me vas a amar cada vez más Señor quiero una relación de amor eminentemente contigo no vengo a la iglesia porque tengo que venir sino porque te amo te obedezco porque te amo te busco en mis oraciones no porque me obligo a cumplir una disciplina sino porque te amo Señor te pido que me abraces con tu espíritu Señor quiero pasar el resto de mi vida abrazado contigo sintiendo la frescura de tu presencia esa presencia de amor que me muestra que me amas sin condiciones esa presencia de amor que me muestra que me vas a seguir cubriendo y perdonando porque sabes que yo por amor quiero hacer lo mejor para ti llena mi corazón de amor llena mi corazón de ti Señor más 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 y enseñame Señor a amar enseñame a amar a los que me rodean con tu amor Señor yo necesito fluir en amor algunos que están aquí no fueron muy amados por su familia otros no fueron muy amados en su pareja y el corazón se llenó de durezas por causa de eso y Dios dice hija hijo voy a sacar esos callos voy a dejar tu corazón tierno porque quiero amarte quiero que recibas mi amor y quiero que me ames antes de pasar al siguiente al siguiente parte de la oración dígale por favor que lo ama dígale dígale te amo te amo te amo con toda mi alma y quiero amarte más quiero amarte más quiero amarte más quiero amarte más Señor comienza a soltar un río de amor sobre cada uno ahora desata un río de amor un río de amor un río de amor personas que no fueron amadas que reciban amor personas que conocieron el amor familiar bien bendito lindo amor de la familia que se sorprendan de ver el nivel de tu amor más alto mucho más alto que el de sus padres que el de su pareja que el de algún ser querido Señor que conozcan ese amor eterno que viene de ti ahora porque nuestro vínculo contigo es el vínculo perfecto es el vínculo del amor está fluyendo amor de Dios el amor de Dios cubre multitud de pecados el amor de Dios te hermosea el amor de Dios te quita el temor recibe 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 osadía y fuerza en este sentido el amor de Dios hace pedazos la condenación que el diablo quiere traer sobre nosotros por nuestras imperfecciones te amo Señor te amo te amo te amo te amo déjese abrazar por Dios alguno va a sentir un abrazo casi literal en su cuerpo ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está hijo te amo imperfecto como eres hija te amo imperfecta como eres algunos te dejaron de amar por causa de tu pasado y Dios dice yo conozco todo de ti te amo por quien eres y por cual es tu futuro también y te abraza y te dice no me importa lo que viviste te amo sin ninguna condición nunca te vas a sentir sola porque te amo nunca te vas a sentir solo porque te amo Dios te está abrazando te está abrazando te está abrazando puedes sentir el amor de Dios ahora ahí está ahí está ahí está Señor y en medio de este amor ahora sí me atrevo a pedirte que reveles tu majestad sobre mí revela tu majestad sobre mí Señor quiero conocerte como Juan te conoció aunque caiga como muerto postrado Señor porque quiero caminar en el temor reverente ese temor que me hace ser consciente de que estás ahí todo el tiempo que me ayuda a darme fuerza cuando soy tentado a pecar recibo la fuerza tuya Señor Señor quiero entender tu majestad y tu grandeza para que nunca le tenga miedo a nada recibo 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 ahora revelación de la majestad de Dios y Dios dice te voy a mostrar cada vez más quien soy más 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 y ahora oigo a Dios hablarte te abraza porque te ama es tu Dios es tu Padre es quien dio la vida como no te dará también con Él todas las cosas Él te abraza Él te muestra su majestad y te va a seguir mostrando pero ahora te pregunta ¿no querés ser mi amiga? ¿no querés ser mi amigo? preparémonos para disfrutar juntos la eternidad será un viaje maravilloso pero necesitamos relacionarnos me encanta que hagas ministerio pero no es tu ministerio el que me relaciona contigo me encanta que me sirvas y que sanes enfermos pero no son los dones los que te relacionan conmigo es que hayas creído es que me ames es que descubras quién soy pero yo valoraría mucho que me regales tu amistad dice Dios no me ignores todo el día como estabas ocupado amistad quiero estar ahí voy a estar ahí no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho pero desde ahora te voy a abrir mi corazón te voy a abrir mi corazón y vas a conocer secretos que los demás no conocen porque empiezo a confiar de una manera nueva mis cosas sobre ti tiempo de amistad seamos amigos seamos amigos seamos amigos seamos amigos señor te amo te amo te amo te amo como mi padre te amo como mi Dios te amo como mi Salvador pero también te amo como un amigo ahí está 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 empezó a caer un río de Dios sobre usted ahora recibalo 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 más 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 cuando usted comience a adorar cantando esta canción va a tener una experiencia de un derramamiento de Dios sobre usted ahí viene, ahí viene, ahí viene pero no es un derramamiento impersonal y frío es un derramamiento del mismo que viene a abrazarte y decirte al oído, te amo yo quiero más y más de Cristo yo quiero más de su amor yo quiero más de su presencia yo quiero más nunca más estarás sola nunca más te sentirás solo nunca más tendrás temor nunca sentirás el aliento del diablo al lado tuyo te amo yo quiero más de su presencia yo quiero más y más y más de él yo quiero más y más de Cristo yo quiero más de su amor yo quiero más de su presencia yo quiero más yo quiero más vamos a caminar juntos te voy a contar cosas eso, eso ahí está 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 yo quiero más yo quiero más de su presencia de su presencia el amor de Dios está cubriendo multitud de pecados Dios te está lavando con agua limpia por causa de su amor ahora la gracia de Dios es una manifestación de su amor recibe, recibe El amor de Dios te hace libre Hay personas que están siendo liberadas De tormentos en este mismo momento Hay demonios que sueltan el yugo Con el que te ataban Lo tiran por ahí y salen corriendo Se libre, se libre, se libre, se libre Se libre, se libre, se libre, se libre Se libre en el nombre de Jesucristo Se libre para amar Se libre para amar a tu esposo, tu esposa Se libre para amar a tus hijos Se libre para amar a los que te hicieron daño Se libre ahora Yo quiero más, Jesús Más, 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 más Dios está acercando tanto contigo Que a partir de ahora Vivirás el cristianismo más cercano a Dios Que hayas visto en toda tu vida Dios va a llenar tu casa de perfume del cielo Dios está llenando tu casa ahora ahí De perfume de Dios Más, 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 más Manifestamos nuestro amor a Dios Adorando con todas las fuerzas Yo quiero más, 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 más Levanta su voz, su corazón, sus ojos, sus manos Todo el cielo Yo quiero más de su amor Yo quiero más, 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 más La última vez Con toda la fuerza Recibo más, más, más de mi amado Recibo más, recibo más Y más, 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 más Aleluya, Señor Por tu amistad Por tu amor Gracias, gracias Por tanto amor Te amo, Dios Te amo, te amo, te amo, te amo Gracias por hacerme sentir amado Aleluya Bendigo el amor de Cristo Bendigo el amor de Cristo Bendigo el amor de Cristo